¡Cajuba! El sol se quedó dormido, cansado de estrado mar La luna se ha puesto lista, parece que va a gozar En el Cachumbampe, en el Cachumbampe, merengue para atrás, merengue para atrás Más sabe el diablo por viejo, que por no ser satanas Por eso es que con mi negra yo me quisiera casar En el Cachumbampe, en el Cachumbampe, merengue para atrás, merengue para atrás La mujer que a los catorce, son las que deben quedar Deben llegar a los treinta, loquita por guarachar En el Cachumbampe, en el Cachumbampe, merengue para atrás Deberendo para atrás ¡Vamos allá! ¡Cachumbampe! ¡Cachumbampe, cachumbampe! ¡Vamos, vamos a gozarlo hasta el amanecer Agarradito de la mano, mira bailando en un solo pie Cachumbampe, cachumbampe, cachumbampe Hay mucha gente acá cuando escuchen, este ritmo de Cachumbampe Va a salir corriendo a vestirse y se van a poner los zapatos al revés Cachumbampe, 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 cachumbampe Pero dime que te parece, pero que le parece a usted Este ritmo que dice así, cachumbampe, cachumbampe Cachumbampe Cachumbampe, cachumbampe Cachumbampe, 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 cachumbampe Señoras y señores, vamos a escuchar a Taito y Nere Que están cantando y están tocando para usted ¡Vamos, vamos a bailar! Cachumbampe, 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 cachumbampe Oye, yo quiero a su tienda, cachumbampe, cachumbampe Que con este ritmo, te estoy enviando un saludo Cachumbampe, cachumbampe, cachumbampe Cachumbampe, 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 cachumbampe Cachumbampe, 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 cachumbampe Cachumbampe, 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 cachumbampe,